Música 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 Que estoy casada, que estaré como un caloniego Que ahora tú eres mi vida, mañana tienes otra Música 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 No nos importa el mundo, ahora lo hacemos el amor Que no importa el diablo, que estemos enamorados Que tiene la primera fiera, el que no haya pecado Mimo a mi hijo, y el que no lo haya pensado No se hagan los datos, que no les llevan Música 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 Ay quedó algo más aceleradito, muchas gracias por los aplausos Vamos a nos caras y con una